Plan en los codos, posición correcta, una tabla, incorrecto, incorrecto, pierna arriba, siguiente, correcto, incorrecto, 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 Suelta, arriba, ultimo, planta hacia la rodilla, codo, el core, bien apretado, pierna hacia arriba, un lado, correcto, 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 otro lado, correcto, 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 contexto. Dos, nueve. Tendigo adentro. Aparece. Arriba. 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 Niñas, un minutito. Haciéndoles el video de muestras y ya estoy jugando la niña. Así que prometo hacer un buen workout.